...invitamos a todo el país a bailar con los integrantes. ¡Feliz mi gusto! ¡Vamos bailarines, vamos! Ya que copamos la parada, hay que seguir apostando y seguiremos tocando porque así lo pide la gente. Nos guardaremos por siempre sus aplausos emocionados. No cambiaremos nuestro rumbo, nos brindaremos por entero. Nuestro sentir chamamecero lo habrán podido apreciar en bailantas y en festival nuestro estilo es diferente. Deleitando a tanta gente, nos hace seguir adelante porque hay cuerda para rato y ya estamos entre los grandes. Íntegros por el chamamé y para siempre seguiremos siendo los integrantes. ¡Hoy me gustó! ¡Vamos! ¡A ver zapateadón! ¡Para toda la gente de la Patagonia Argentina! ¡Para la gente de Tierra del Fuego! ¡Para la gente de Ushuaia, Bariloche! ¡Para todos los amigos! ¡Para toda la gente de Santiago! ¡Sí, señor! ¡Para la gente de Real Sayana, Santiago del Estero! ¡Arriba y caño todavía! ¡Los pagos del Losario Santa Fe! ¡Para la gente de Santiago del Estero! ¡Gracias! Fulco de lonca y escuelas adornan tu costillar, ya no te veo bebeajear alrededor del palenque, jamás se verá un rebelde caer sobre tu pelaje, te extraña todo el gauchaje que te vio en la quineciada, cuantas batallas ganadas como marcas en tu cuero, hoy decidió el tropillero enterrarte en un corral, ya no sos aquel vagual que estuvo los entreveros, hoy te espera el matadero como a cualquier mancarrón, te irás para no volver en cuanto atraque el camión. ¡Hoy me va gustando! ¡Sos marciales! Desde Jerez, Santa Fe, somos los integrantes para todo el mundo. A la izquierda, primera voz, José Lerésma, primera guitarra, Toti Aguilar, a continuación, Juan Chazorreta, Jesús Aguirre, Víctor Campos, Reynaldo Filippi, les decimos hasta siempre. ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Gracias!